hola hola chicos cómo están hola hola este vídeo va a ser muy interesante este vivo de instagram y voy a grabar este vídeo y después voy a subir en mi página de youtube usted tiene que ver este este vídeo hasta el final porque muchas chicas están en nubes de pedos y para ellas yo hoy voy a presentar a una chica que tenía relación con un chico indio y ustedes pueden preguntar sus preguntas sus dudas directamente y voy a dar todas las respuestas ya que estaba grabando un vídeo pero lo que pasa que su internet está nuestra buena pero bueno me voy a preguntar con ella usted tiene que ver este vídeo hasta el final si eres nuevo en mi canal usted tiene que suscribirse a mi canal y dar me gusta presionar la campana para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos si siempre quiero que pueden seguirme en mi página de facebook también y instagram también siempre ok porque yo hago muchos vídeos interesantes para ustedes ya ustedes saben mi nombre es rizman pero yo soy rizman con superman también spider-man yo soy rizman ella salvó su vida y ella vio mis vídeos y estaba muy feliz porque mi vídeo ayudó a muchísimo acá estamos todo bien bueno espero que no se corte si yo también estoy pensando así bueno vamos a empezar a empezar primero mis seguidoras quieren saber sobre ti dime por favor cuál es tu nombre de dónde eres tu edad tu profesión todo bueno yo soy laura y soy de córdoba de córdoba argentina no te rías rizman qué significa laura en hindi qué significa laura en hindi me lo va a hacer decir millones de veces laura significa tene en hindi en hindi es la única palabra en hindi que yo sé qué linda palabra de esa vez entonces bueno cuál es tu profesión y tu familia yo soy maestra jardinera hago peluquería vendo joyas pinto maceta cuido niños hago de todo un poco y bueno soy soy divorciada y tengo cuatro hijos y hace cuantos años divorciada cómo hace cuantos años divorciada cinco 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 ah bueno y ya encontraste un chico indio sí hace un año y medio más o menos encontré un chico indio y bueno primero por instagram por instagram entonces y yo estaba buscando así chico indio instagram ya este es mi chico como por favor dime no no hay una amiga que tenía una relación con un chico indio y se ve que así se me aparecieron los los indios no es cierto los chicos indios y yo vi uno que me llamó la atención su sonrisa y fui a su perfil fui a su perfil y todo así y bueno yo trabajo más que nada yo lo admiraba no es que me enamoré yo no me enamoré al principio yo vi su trabajo porque él tiene trabaja en varias ong y hace muchas cosas lindas no que es bueno que la mayoría de usted así como vos y juan así pero tú no te enamoraste de él bueno pero estamos a tiempo entonces después de conocer a él y como creo que ya pasaste como dos meses o tres meses para enamorar hoy le enamoró rápido como fue él sí él como a la semana más o menos ya dijo que tenía sentimientos pero bueno acá en argentina no estamos acostumbrados a que los hombres nos digan te quiero te amo no acá es más liberal es otra cultura acá es sexo libre como como quien dice me explicó sí 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 entonces él no nada que ver él empezó con con el tema de los sentimientos y todo eso y yo me llamó la atención porque yo soy mayor que él sí pero por ejemplo que tú eres como dijiste que mayor que él entonces tú también puedes saber que como una persona puede enamorar en en una semana no es posible y tú puedes decir oye chico chao chao yo sé que tú estás jugando conmigo y por qué tú sí sigue en su porque porque él dijo que él lo iba a demostrar y como no en ningún momento me faltó el respeto nunca se desubicó no tengo nada malo para decir de él entonces yo continué y bueno así fue como yo también me fui enamorando digamos subiendo a la nube de a la nube de pedos los chicos que hacen quiero saber los chicos que hacen que la chica puede enamorar y que que las chicas latinas les gusten bueno eso principalmente lo que te dije al principio que ellos que acá por ejemplo acá la la cultura nuestra los es muy difícil que el hombre se enamore acá todo es es libre no quieren compromiso me explicó es muy difícil que un hombre te diga te amo te quiero y bueno que te lo diga un chico de otro país como que vos flashas me entendés te quedas así alucinada te enamoras pero por ejemplo y sí eso es eso lo entiendo que como pero yo pienso eso eso es una duda o tal vez una pregunta por ejemplo que la chica es soltera sus hijos están en sus cosas ocupados no tienen mucho tiempo hablar con padres entiendes y por ejemplo que tus amigos también están ocupados y ahora creo que es como un soldado que está sola también está buscando a alguien que puede compartir cosas dulces cosas no importa que edad entiendes porque todos quieren amor no importa la edad a entonces por ejemplo el chico es joven tiene mucha responsabilidad y tiene muchos problemas no pueden ir para encontrar una chica y también en día como padres eligen entonces el chico también tiene problemas que afuera el mundo no puede encontrar una chica y creo que él puede encontrar en redes sociales y creo que no es amor es solo necesidad de dos personas que pueden compartir su soledad soldad y es componero de soldad no es amor eso lo pienso cuál es su opinión pienso que eso se va dando con el tiempo y con el tiempo vas viendo si es amor o no me entendés obviamente que en principio uno sí dice oh wow si es amor pero después con el tiempo aparecen problemas y ahí va si los vas resolviendo vos ves si es amor o no y como ustedes estaban solviendo como si llegó un problema o como ustedes como están peleando y como pueden buscar soluciones y como tú o él y quien empezó para buscar soluciones generalmente yo siempre me enoja siempre él busca las soluciones y debe ser por la misma cultura que ustedes tienen que es todo paz amor y todo eso pero sí y la mayoría de las veces buscado soluciones ellos yo esa es una realidad ok y por ejemplo que él cuántas personas en su familia y cuál era su trabajo y cuánto ganas bueno él con su madre su padre un hermano y una hermana que ya está casada no está ahí así que creo que gana 400 dólares si no me equivoco 400 dólares por mes 4 28 4 28 4 y qué ciudad vive 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 mumbai 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 es 400 no es mucho porque hay como cosas muy caras y por ejemplo que quiero preguntar él él tenía su casa o es como casa alquilada alquilada eso no sé la verdad que no no podría decirte bien porque no no lo sé bien creo que bueno no hay problema sabes que en mumbai casas son muy chiquitas no es casas tan grandes y muy chiquitas casas por ejemplo que a veces las personas que solo tiene un dos habitaciones en siguiente habitaciones como cocina y todas las personas duermen en el piso no duermen no y viven juntos toda la familia viven juntos en una habitación sí yo lo yo lo vi él me mostró su casa y es verdad lo que voy a decir como que cuántas habitaciones ya tiene no es una sola el baño la cocina y ellos duermen arriba como un pequeño entrepiso es muy pequeña la casa es verdad eso y como las latinas a veces dicen que es como en india como así cultura que después de casar también las personas viven con familia y cómo va a ser posible tú nunca pensaste así que voy a si voy a casar con él y dónde voy a vivir y ajá mucho ruido toda la familia va a escuchar no 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 imposible eso no yo me quedo acá en córdoba no 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 me voy a ningún lado no ah bueno entonces tú quieres que él llegue a tu país y tú no puedes vivir con él en su país entonces y él hablaba cuántos idiomas seguro que maratí hindi hablaba inglés sí sí en inglés nos comunicamos porque en realidad yo no sé ninguno de esos idiomas así que sí habla maratí también cómo es tu inglés cómo es tu inglés inglés es very bad y quería saber amor mudo cómo funciona amor como ya pasaste como una mirada amor mudo cómo funciona por ejemplo que es una pregunta si un día tú no tienes google traductor puede pasar una semana con tu pareja yo me defiendo algo puedo hablar es más hasta he aprendido un poco el lenguaje de señas de mano pero bueno es difícil cuando no hablas el mismo él te presentó a sus padres porque seguro que él cuando llegaba de casa ustedes hablan así ¿no? no él me mostró su mamá por videollamada sí me la mostró y yo la vi a la señora pero no sé qué dijo porque hablaba en hindi y la vi dos veces nomás pero yo hace poco descubrí digamos que no van a aceptar una mujer mayor ¿y por ejemplo que su mamá tiene casi misma edad que la tuya? ah entonces él encontró su mamá ¿cómo te llaman muchas veces? ay Dios mío y por eso no te presentó ¿sí? y y por ejemplo que si tú los es como no sé por ejemplo que a veces muchas chicas también tienen misma situación y como ustedes como como 40 más de 40 años ¿y por qué por qué ustedes no entienden que solo él está haciendo su pasatiempo no es así amor verdadero que él va a casar mira eso también es posible que tal vez él te ama de verdad pero no puede aceptar a ti en este caso ¿usted no piensa en malo? déjalo no no yo sí sí pensé es más desde que vi algunos videos tuyos me puse a pensar y y empecé a sacar cálculos y qué sé yo y yo dije sí Rijuan tienes razón entonces dije no me tengo que bajar de esa nube de pedos porque no es así no 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 es así entonces decidí este quedarme acá digamos en acá abajo en la tierra como quien dice en mi Argentina y bueno si algún día él puede venir por lo menos a conocerme a que nos conozcamos estaría muy lindo eso porque como te vuelvo a repetir es una persona que es un chico excelente no tengo que decir nada de él y me encantaría conocerlo pero no puedo esperar un príncipe azul no puedo esperar toda la vida ¿me explicó? tengo que vivir mi vida y bueno tengo mis hijos tengo acá todo entonces no me bajé de la nube de pedos y por ejemplo él es único él es único hijo de su padre él tiene otro hermano ah bueno y otra cosa por ejemplo que como si claro nube de pedos no funciona amor virtual no funciona y tú piensas que su economía se permite que él puede volar o puede pagar dos mil dólares más de dos mil dólares tomar un vuelo para ir a Argentina bueno yo te voy a decir algo es un chico que es muy trabajador pero muy y él tiene una lista de prioridades eso lo sé porque él me lo ha contado y por ejemplo él quería comprarse una moto ya llegó a la moto trabaja desde muy temprano desde las cinco de la mañana hasta las doce de la noche trabaja y me consta porque a veces yo le mando mensajes y me dice estoy trabajando y me manda me explico la captura me manda pero por ejemplo dijo que iba a viajar a Bangkok y ahora en mayo se va en agosto dijo que se iba a ir a a Malasia creo no me acuerdo que país y sé que se va a ir me explico entonces veo que todo lo que él se propone lo cumple pero no me hago ilusiones no estoy pensando si puede venir ojalá Dios quiera que bueno bienvenido sea y si no bueno mira por ejemplo alrededor de India es muy barato es muy barato ir a Tailandia Bangkok Malasia no es caro esos países son muy baratos para nosotros también es barato pero Argentina país es como otra parte del mundo es muy caro muy muy caro entonces sí eso es verdad que para llegar ahí tiene que pagar muchísimo y por ejemplo que ahí tú vas a quedar seguro que tú vas a gastar un poco plata en transporte y cosas y eso es como son muy caros tú piensas que a veces como las chicas que tienen relaciones y yo veo una chica que su esposo trabaja vende vegetales ¿entiendes? sus padres son viejos tiene dos hermanas son los únicos chicos que ganan en su familia ¿cómo él puede dejar y volar a su país y las chicas aún están esperando que si un chico un día va a voler? bueno bueno eso es lo que me hizo eso mismo que estás diciendo ahora es lo que me hizo a mí pensar ¿entendés? eso que estás diciendo y entonces yo empecé a sacar cálculos y yo sé que el pasaje acá es carísimo que que la visa es muy difícil de conseguir lo sé por otros chicos indios porque no es el único yo hablo con muchos chicos indios también tengo una amiga que es india entonces sé estoy al tanto y bueno sí sé que es difícil por eso digo que no sé si algún día lo voy a ver o no y por eso es que he decidido yo vivir mi vida exacto exacto y pero a veces las chicas creo que nuestra costumbre nuestra responsabilidad nuestras cosas es un poco difícil y en este caso el chico tiene razón que no estaba mostrando a su familia ¿qué podía mostrar a mí? mamá yo la morré con otra mamá y y otra cosa que ella vive en otro mundo en otra parte del mundo y por eso no estoy siendo él porque su mamá si tú vas a decir a tu mamá mamá yo tengo una novia que tiene lo mismo como la tuya entonces ella oh tú encontraste otra mamá tal vez la mamá va a decir así y otra que tú tienes ok tú no solamente va a ganar esposa ah ya tiene hijos wow como es como tú vas a comprar un jabón y vas a recibir shampoo con el jabón sí so por ejemplo por ejemplo que eso es nuestra cultura nuestra costumbre nuestra responsabilidad esas cosas es diferente ustedes que piensan es una culpa de verdad es culpa del chico que él nació en un lugar que tiene esas cosas o la chica es como después que el chico no está muestrando a su padre y no puede volar en tu país y las chicas como quejan sobre india y dicen después de tener esa situación dicen que todos los indios malos y tú qué piensas tu indio era malo o es una cosa que no está en nuestra mano ni la tuya ni la tu mano ni la él mano pienso que Dios pone a las personas por algo en nuestro camino yo he aprendido un montón más allá de que él es un chico más chico aprendí un montón de cosas de él y creo que él en algún punto aprendió de mí también entonces me quedo con la mejor parte ¿me entendés? o sea la mejor parte que es el aprendizaje y el cariño porque uno de verdad te digo han pasado tantas cosas que uno siente amor es algo lindo ¿me entendés? que en el otro lado del mundo la otra persona también esté pensando en vos o se acuerde de vos es lindo eso entonces nada a veces se dan las cosas a veces no hay que ver como sigue la historia mi pregunta es que como las chicas algunas quejan sobre indios sobre india y después dicen muchas feas cosas ¿tú qué quieres decir? ¿es culpa de verdad de culpa de los chicos? no ¿sabes qué pasa? que yo las entiendo a las chicas ¿por qué? porque yo he conocido a mí me han escrito muchos chicos indios y no te imaginas las barbaridades que me dicen o que me piden ¿me entendés? entonces uno cuando ve esas cosas te asustás y bloqueás empiezas a bloquear como decís vos no hay que seguir con ese juego si vos ves que te piden cosas raras chica no le den bolilla bloqueen ahí la chica de mayoría de los chicos indios mienten entonces ¿qué mayoría significa? ¿que hablaste con 200 millones de los chicos? así lo prefiero que ellos hablan como 10, 20 o 100 o que más o menos 100 y después generalizan que todo país es lo mismo ¿qué quiere decir en este caso? no, bueno eso depende porque yo he conocido muchos chicos indios que son respetuosos vos sos uno de ellos ¿me entendés? que tenés una gran sabiduría que aprendemos mucho de vos que nunca nos ha faltado el respeto ninguna entonces hay de todo como en todos lados chicos buenos chicos malos chicas buenas chicas malas nada hay que aprender a seleccionar nada más y otra cosa por ejemplo que los chicos las chicas dicen que los chicos indios mienten y piden fotos y yo también veo a veces como una chica me dijo que quiero ver pecho peludo por favor puede mandar foto así me dijo ok una chica dice que yo enamoro de vos y quiero casar contigo en la primera vez estaba hablando y primera vez ella me dijo así y una chica dijo que como yo tengo esposo pero no lo amo y yo quiero pronto voy a divorciar con él y voy a pero eso lo entiendo eso lo entiendo y no lo sigo entiendo a veces cuando alguna persona me molesta yo bloqueo entiendes yo bloqueo eso lo entiendo pero no estoy diciendo que las latinas mentirosas las latinas malas y no no entienden no respetan eso yo no digo no quejo y por qué mayoría de las latinas quejan yo no me quejo yo no tengo que decir vuelvo a repetirte no me metas a mí en eso porque yo no dije eso mira como las chicas están diciendo mayoría los chicos ya puedes ver yo no estoy diciendo estoy diciendo comentarios y bueno se han encontrado con indios malos que quiere que te diga yo tuve la suerte de encontrarme con indios buenos ajá bueno eso es verdad y otra cosa pero hay chicos que son indios hay chicos indios que son indios tenemos que quejar o tenemos que usar este que Dios di a nosotros podemos bloquear y podemos seguir nuestro camino y sí porque la queja no te trae nada sinceramente ¿para qué? bloquear y seguir tu camino claro agradecemos agradecemos la gente buena que tenemos en nuestro camino claro en mi opinión que es una suerte que tenemos buenas personas y eso también puede que hay malas personas porque malas personas enseñan a nosotros verdad verdad verdadera de la vida o como verdad parte de la vida y ellos son mejor o gran profesores malas personas entonces a mí yo agradezco a los dos buenos y malos porque alrededor si hay buenas personas nosotros no podemos aprender y en mi opinión si tenemos platos yo también quiero probar picante también dulce también amargo también y todo tipo de platos porque eso va a hacer la vida interesante exacto esa es mi opinión y mejor que quejar tenemos que aprender la lección con cada persona y otra cosa entonces ahora cuál es la situación en tu relación punto suspensivo to be continued sí sí pero por ejemplo que ese vídeo mi objetivo era así que las chicas especialmente que son casi tienen edad doble porque ya conozco tú es como aún menos de 50 a ver yo 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 conozco algunas chicas que tienen más de 50 o más de 60 ellos tienen novio indio que tiene edad menos de 25 ¿entiendes? so en esta situación yo lo hice así varios vídeos pero sí las chicas quieren escuchar directamente con una latina por eso yo estaba buscando a alguien gracias gracias aquí tú ya encontré a ti y ah mira ahí ahora por qué ustedes buscan las latinas mira los otros mira los indios no saben qué palabra es latina qué palabra es latina no no saben para nosotros solamente ustedes extranjeras no latinas y tú como si tú te tenía como nacionalidad de Alemania de Londres o de África no importa no importa dónde naciste para nosotros ustedes no latinas no piensas así ¿por qué? es verdad las latinas algunas como sienten orgullosas porque hoy yo soy latina pero de verdad los indios no saben qué palabra es latina eso es verdad latina qué quieres decir no saben es totalmente cierto ellos no saben diferenciar de Estados Unidos a México a Perú o Argentina no lo saben no lo saben porque no no lo saben ellos como decís vos piensan que son extranjeras y a lo mejor les fascina eso que somos extranjeras a lo mejor es un fetico por ejemplo y eso también que los acuerdan un chico un chico está en India y como tú dijiste un chico está ocupado 5M hasta 12PM así dijiste y el chico no tiene tiempo buscar una chica india porque no puede ir a la fiesta ¿cómo puede encontrar a una chica en la calle? ¿cómo? ¿entiendes? y no tiene tiempo para hablar como así porque si tú vas a tener chica india tiene que salir con ella tiene que ir viajar pasar un tiempo en vivo ¿entiendes? por ejemplo que creo que es fácil que puede encontrar una novia online ¿entiendes? en redes sociales porque es fácil porque tú en cualquier momento puedes escribir a ella y otra cosa que tú en su trabajo tú estás durmiendo y en tu trabajo él está durmiendo entonces parece fácil porque ustedes pueden trabajar tranquilamente cuando él va a llegar a casa puede hablar y cuando ella va a despertar y él puede hablar eso es tiempo horario como un poco libre que puede hablar y en este caso por eso en mi opinión que los indios buscan extranjera no latina extranjera ¿entiendes? porque es fácil para ellos porque internet es barato y tienen tiempo pueden hablar con la chica ¿cuál es tu opinión en este caso? ¿tú qué piensas por qué los indios buscan chica extranjera o por qué ellos no prefieren chica india? bueno voy a hablar de los chicos que conocí que fueron malos digamos yo veía que ellos por intermedio del internet tan accesible buscaban lo que no encuentran en su país porque quizás allá creo que está prohibida la pornografía no es fácil conseguir una chica digamos para tener relaciones bueno no sé o la curiosidad de verlas desnudas no sé eso es lo que yo vi entonces ellos por internet te piden te piden fotos te piden que les mandes videos sí nada pienso que es por eso porque no aparte están tan prohibidos de tantas cosas que es como que lo ven wow dicen es algo nuevo me van a mostrar todo y no no es así a veces no es así y por ejemplo que ahí las chicas no usan como traje de baño en playa tampoco y por ejemplo que a veces los chicos no permiten que pueden tener novia antes de casar ¿entiendes? porque sus padres no quieren y tampoco ellos tienen muchas responsabilidades que no pueden encontrar tiempo para tener novia para pasar un tiempo ¿entiendes? y por eso en este caso tiene sus necesidades entonces buscan una manera fácil y barato entonces creo que internet es fácil y barato sí sí es verdad yo tengo acá un seguidor tuyo que no sé si está conectado acá que bueno me mandó un solicitud y él al ver mi perfil como acá en Argentina es común salir en bikini y mostrar un poco pues ya sabes las boobies él se quedó fascinado y me pedía por favor que le mandara una foto en bikini es que muchos seguidores indios porque los indios saben que yo hablo español entonces ellos también llegan en mi profil porque yo hago videos en youtube y entonces ellos ok bueno entonces yo puedo buscar una chica extranjera en su profil entonces sí tengo muchos seguidores que son indios ellos siempre llegan a las chicas a través de mí yo hay un chico también está en vivo no habla español él tiene una novia extranjera y la chica también me seguía y ahora los dos están en relación y el chico pidió como dinero y foto me llamó y sí la chica me mandó dinero también y me mandó foto también todo es muy bueno y después después de pasar un tiempo la chica bloqueó a él y después él me llamó y por favor señor tiene que hablar con esta chica porque la chica no habla inglés y yo enamoró yo amo a él y ahora no tengo ingreso entonces por favor puede hablar con ella y yo estoy pidiendo perdón y de nuevo la chica ahora volvió en su vida entonces bueno la chica eso se acepta y por ejemplo creo que las personas tienen esa parte y pueden usar que el chico me está usando o de verdad él me ama porque a veces las chicas están en como una gran ilusión gran ilusión ¿por qué no entienden? entender cómo es la chica persona porque es tu vida entonces tú eres responsable tú eres más responsable que otra persona porque llaves de felicidad tú no tienes que dar a nadie exactamente eso es una gran verdad que uno tiene que ser responsable de su propia vida y pensar como decís vos pero creo que está bueno lo que vos haces porque nos enseñas muchas cosas ¿me entiendes? que nosotros no sabemos porque es otro mundo sí, claro India es otro mundo yo tampoco no sé muchas cosas no vas a querer saber muchas cosas de nosotros sí muchos chicos no saben muchas cosas porque todo es nuevo para nosotros y para ustedes también todo es nuevo entonces sí yo también mira yo quería compartir como a veces como las personas no saben sobre enfermedad y después quejan de enfermedad pero enfermedad no le importa enfermedad como tú quieres protección entonces tiene que saber sobre enfermedad pero si no va a ignorar esas informaciones y va a contagiar exactamente sí creo que el mensaje final de todo esto es que uno se tiene que cuidar uno y a amarse uno claro entonces bueno si vos te amas te vas a cuidar ¿qué dice ahí? amo las vacas hay gente acá que está diciendo que ama las vacas hay bueno porque aquí en Argentina se come mucho la vaca sí la vaca India tiene que respetar por eso estoy diciendo una vez como la chica llegó en mi casa extranjera y una vaca está fuera de mi casa está caminando y ella dice mmm que rico yo dije que tú tienes que respetar la gente pueden matar a ti no tiene que hablar como así tiene que respetar la religión y costumbres por eso estoy diciendo que una chica se va a llegar aquí y ella está en casa de hindú y la chica wow yo quiero ir y sus padres matan por favor respeta aprender y mi intención siempre así que puedo enseñar a ustedes cosas porque en India sí hay cosas muchas cosas tan buenas pero creo que ya aprendiste muchas cosas y ahora creo que más que este chico ya tú ama a India más porque ya viste muchas partes de la India buenas más que malas porque cada país tiene cosas buenas y cada país tiene cosas malas pero bueno cuál es tu mensaje último cuál es tu mensaje para las latinas que no vean mis videos que los vayan a mirar vayan a mirar todos los videos de Rizwan porque realmente es un chico que es sabio no tiene mucha experiencia con chicas pero yo no sé cómo hace él es muy sabio así que que vayan a mirarle todo al canal de YouTube y que lo sigan por todos lados que lo sigan y bueno presten atención a lo que dice porque está bueno está bueno aprender y bueno para que nosotros tengamos cuidado ¿no es cierto? y nos cuidemos a nosotras mismas claro bueno muchas gracias este video tan interesante porque yo gracias mira otra cosa ustedes tienen que decir yo lo enseñé a ella tecnología pero ella dice ahora no es mi edad que puedo usar esa tecnología no puedo hacer como nueva aplicación yo no sé yo enseñé a ella Zoom yo dije que ay Dios mío tú no sabes cómo usar Zoom y estás encontrado según tecnología a través de tecnología un chico a otra parte del mundo ¿ves? ¿ves? que todos podemos aprender cosas nuevas ¿ves? que no importa de qué país sea pero bueno he aprendido bueno muchas gracias bye bye adiós cuídate mucho ¿sí?